Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Tania Ubalde y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería mostrarles el hermoso lugar donde he tenido la oportunidad de estar viviendo ya por algunos meses. De verdad que es un lugar súper, súper lindo. Esperen a que lo vean. Tiene todo, 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 todo lo que me gusta. Está en el medio del bosque y creo que han visto como algunas partes de la casa en algunos videos que he subido, pero quería hacer un video totalmente dedicado a mostrarles lo que es toda la casa. Y bueno, comenzando con el video, estamos en la parte exterior de la casa y como pueden ver, estamos rodeados totalmente de bosque. Y estamos como en una tipo montaña. Ahí se puede ver. Sí está bastante grande y tiene como sus sillitas ahí por si quieres sentarte a tomar el sol o simplemente a platicar o a apreciar todo lo que tenemos aquí. Es una excelente opción y están súper lindas. Luego, aquí tenemos esta pequeña casita que básicamente se usa para guardar algunas de las cosas que tienes como tipo mini bodega. La entrada directa al bosque está por aquí. Solamente les voy a mostrar así rápido para que lo vean. Aquí está el área del estacionamiento. Y empezamos a mostrarles lo que es la casa. Tenemos como esa pequeña reja. Y está esta área que es para hacer fogatas. Ahí están las sillas para sentarte aquí a los alrededores y disfrutar de una fogata que siempre es una idea cuando hace como un perrito, pero no tanto. Entonces, próximamente chicos, ya casi llegamos a ese punto. Tenemos estos árboles que están gigantes que forman parte de la entrada de esta encantadora casa. Comenzamos con lo que es el porche, la parte exterior de la casa. Empezamos con el primer par de sillas. En este porche, chicos, hay bastantes sillas. Ahorita se van a dar cuenta. Venimos aquí caminando. Más sillas. Luego aquí tenemos como una mesita perfecta para tener tu cafecita en la mañana, tu desayuno, incluso tu cena. Se acomoda para cualquier situación. Y aquí están otra par de sillas. Estas son mis favoritas porque se mecen. Y tiene vista al bosque. Bueno, esto es lo que es el porche. Seguimos aquí. Está su barbecue, no. Su asador. O sea, su asador para tener la carnita asada, las hamburguesitas, los hot dogs, ya saben. Y esta es mi parte favorita de la casa, pero sí me voy a esperar al último porque hay otra entrada. Vamos a entrar a la casa. Antes de mostrarles el lugar por dentro, quería mostrarles lo que es el tipo sótano. El sótano de la casa. Esta es una de mis partes favoritas porque se ve cool. Ven, acompáñame. Por aquí, aunque no parezca, hay una pequeña entrada. Es como la base de la casa. Y por eso como esas que salen en las películas, ya saben. Esta es una. Una de las entradas. Y nos voy a llevar a la otra. Vean, todavía hay nieve. Pero hay sol y no está tan helado. Por aquí tenemos la puerta. Es igual que la otra, pero a ver si la puedo abrir porque hay nieve. Está congelado. No les puedo mostrar, chicos, pero a ver si por ahí medio se ve algo. Ahí medio se ve. También es igual como tipo bodega. En la casa vamos a cerrar aquí. Y bueno, esta es como la parte lateral. También para entrar a lo que es el porche. Y bueno, ya estamos aquí dentro. Y lo primero que voy a hacer como persona que ha estado ya viviendo por un rato aquí en Canadá. Es quitarme los zapatos porque es como una tradición. En cualquier casa que vayas, no importa donde sea, tienes que quitarte los zapatos para entrar al lugar. Y es una costumbre que me ha costado un poquito adaptarme porque después de estar viviendo varios tiempos en México, donde se acostumbra a entrar a las casas con zapatos y no importa, llegar aquí y en cada casa quítate los zapatos. Algo raro, pero respetable y muy inteligente porque la casa se mantiene mucho más limpia de esa manera. Entonces me quito los zapatos y empiezo a mostrarles. Entonces comenzamos con lo que es la sala. Vamos a verla. Yo sé perfectamente lo que ustedes están pensando, chicos. Marzo y todavía con el rubulito de Navidad. Por supuesto que sí, porque en esta casa amamos la Navidad. Como pueden darse cuenta, también aquí dentro de la casa hay bastante lugar para tomar asiento. Tenemos la tele, el arbolito de Navidad. Todo hermoso. Se mantiene prendido las 24 horas del día. Aquí abajito están algunos regalos. Este es el calentador que mantiene toda la casa a una temperatura adecuada, decente. Tiene como su controlador. Ahorita se los voy a mostrar. Y tenemos aquí vista hacia afuera. Tenemos también otra silla, otra área para sentarte. Este de hecho se convierte en cama. Entonces hace el lugar muy cómodo para varias personas, para las visitas, ya saben. Esta es la sala que les acabo de mostrar. Está pequeña, pero cómoda. Y vamos hacia la oficina. Vean el detalle que tiene. Me encanta, me fascina. Y tiene puertas corredizas. Vamos a abrirlas. Y bueno, aquí venimos entrando a lo que es la oficina. Como pueden darse cuenta, tiene bastante luz natural aquí. Y tiene también esta ventana que está gigante y te da como luz a diferentes ángulos. Entonces está muy, muy cómodo trabajar aquí en esta área. Y chicos, no es solamente una oficina, sino que también es una recámara. Aquí está una cama secreta. La voy a acomodar para que la vean. Es una de mis partes favoritas de la casa. Porque entras y parece como que todo normal, pero se convierte en cama. Aquí, eso es como una de las bases. Y tenemos nuestra cama lista. Y así de fácil tenemos una cama extra en la oficina. Esa fue la oficina. Paso aquí a mostrarles el comedor. Pequeño, cuatro sillas. Y me encanta que combina con todo. Super cute. Aquí tenemos, obviamente, diseños navideños todavía. Y tenemos la primera puerta, que es el área de lavado de la casa. Aquí tenemos lavadora, secadora y lugar para que guardes todo lo que tú quieras en el cuartito. Pasamos a la segunda puerta. Aquí está el baño. Por aquí se los muestro. Está bastante grande y tiene aquí también vista lo que es el bosque, como pueden darse cuenta. Y aquí hay más lugar para guardar todas tus cosas. Su espejo y mi parte favorita, el pescadito. Vean. Y procedo a mostrarles un poquito del arte que he hecho. Vean. Está básico, pero muy lindo. Bueno, un día se me ocurrió, dije, ¿por qué no utilizar las hojas y hacer algo lindo que incorpore como la naturaleza? Y aquí está el resultado. Son hojas totalmente reales. Y por aquí tenemos lo que es el cuarto principal. También me encanta el diseño que tiene aquí arribita. Y déjenme se los muestro. Esa es la recámara principal. Aquí está el closet. Y vean la ventana. Con vista también al bosque. Le puse esas como luces. Que da como alusión como si fueran plantitas. Tenemos más del arte que les acabo de mostrar. Este lo hice como con otro diseño. Y me fascina. Es como mostrando todas las estrellas con las luces. Y pues básicamente la cama. Y vean, compré el otro día esta velita. Que tiene como el mismo diseño. Como que se complementan. Esta es básicamente la recámara principal. Y ahora pasamos a la cocina. También tiene vista a la naturaleza. Vean qué belleza. Sus cafeteras. Me prendo los focos. Su microondas. Su estufa. Y más ventanas. Aquí está otra puerta que te saca a la otra área del porche que les mostré hace ratito. Y por aquí tenemos más puertas. Esta casa cuenta con bastantes puertas para guardar todo lo que tú quieras. Y de todas estas puertas, mi favorita es esta porque tú creerías que se abre como convencionalmente se hace. Pero esta es un poquito distinta. Vean. Y los voy a llevar por esa puerta para que también vean lo que hay allá afuera, que es mi parte favorita de la casa. Tenemos un jacuzzi. Un hot tub, así le dicen por acá. Y es ideal para usarlo ahorita en temporada de invierno, con la nieve, con el brillito. Vean nada más. Sale el humo de lo caliente que está. Vean. Vean, está súper a gusto. El agua está súper calientita. Y vean la vista. E igual de noche se escucha todos los sonidos de la naturaleza. Y tienen la opción de ponerle colores. Ahorita no se van a alcanzar a ver. Ahí está, por ejemplo, rojo, azul. Tú seleccionas el color. También tiene como la opción para que cambie en automático. Pero personalmente me encanta cuando está como el atardecer o el amanecer. Está muy, muy cómodo. Y también aquí tenemos más árboles. Esta es la salida. Perdón, la puerta por la cual salimos. Que conecta directamente a esta área. Y como les mostré al principio, pues el asador, las puertas, la mesa y las sillas. Y la entrada lateral de la casa. Y bueno, aquí venimos sentados nuevamente a la casa. Pero lo hicimos ahora mediante esa puerta que está ahí atrasito. Y esto es básicamente la casa. Así se ve con las puertas abiertas. La oficina, la entrada principal, sala. Déjenme, me siento aquí en la sala. En un lugar cómodo para despedirme de ustedes, chicos. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte. Y no olviden suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios, sus likes. Y claro que nos vamos a ver en próximos videos. Bye.